el pami anunció un bono navideño a jubilados quienes lo cobrarán y desde cuándo hola amigos gracias por estar en un nuevo vídeo del canal si sos nuevo y es la primera vez que nos ves pues suscribirte haciendo clic en el botón rojo abajo a la derecha del vídeo así estás informado sobre este y otros temas de interés general que tratamos aquí vamos con la noticia el pami abonará un bono navideño de 1.500 pesos para los 550 mil personas afiliadas destinatarias del programa alimentario que garantiza la seguridad alimentaria de quienes más lo necesitan informó hoy la institución la obra social trabaja sostenidamente en las políticas de inclusión social para aliviar la situación compleja que se vive durante la emergencia sanitaria con el bono navideño estamos cumpliendo una vez más los compromisos que asumimos con los jubilados y jubiladas de la obra social más grande de américa latina dijo la directora ejecutiva luana bolnovich si te gusta esta información pone like y dejame tus comentarios abajo que te parece todo esto seguimos el bono de 1.500 pesos se abonará entre el 17 y 23 de diciembre según el calendario diagramado junto al anses por terminación del dni de las personas afiliadas además el pami informó que entregará un bono navideño de 10 mil pesos a los centros de jubilados y pensionados lugares claves para la socialización y recreación de las personas mayores la medida que se efectivizará también en diciembre es un refuerzo fijo y extraordinario del pami para el fortalecimiento de los 4.200 centros de jubilados que por la pandemia deben permanecer cerrados en cualquier momento volvemos con más información saludos y gracias a todos no te olvides de suscribirte